Mi nombre es Carlos Andrés Rodríguez, tengo 22 años, soy colombiano, DJ y productor urbano, más conocido como DJ WR. ¿Cómo comencé en la música? Desde pequeño siempre me gustó y me apasionó. Incluso en el colegio que estudiaba, en los shows que había, siempre me presentaba yo a cantar, siempre fui escritor. Me encantó esa fase de la poesía, de poder escribir. Fue siempre fue como una liberación para mí, pero todo comenzó realmente en la pandemia del 2019. Cuando me compré mi primer curso de producción musical, el cual la verdad me encantó y me hizo darme cuenta de lo que realmente yo quería y me apasionaba. Creé mis primeras pistas, las cuales las subí a mi canal de YouTube, producciones doble R. El cual tiene como 13 mil suscriptores y más de 100 videos, más los que se vienen estos días, porque vamos a estar haciendo videos todos los días. Después de eso, pude conseguir un trabajo mejor, el cual me permitió comprarme mi consola DJ, con la cual practicaba en la sala de mi casa. Con un equipo viejito, pero que la verdad me sirvió demasiado, comencé subiendo mis historias a Instagram, a Facebook como un hobby, practicando, haciendo algo que realmente siempre había querido. Una persona me contactó para un evento, el cual no tenía sonido de nada, pero hice lo imposible para comprarlo, me endeudé, pero fue lo que realmente me llevó a dar ese paso gigante en mi carrera. La primera fiesta que yo tuve fue el 7 de agosto del 2019, de ahí para allá no paré, seguí subiendo videos, seguí practicando y ese año cerramos con broche de oro. ¿Por qué mi nombre artístico? Sencillo, por las dos iniciales de mis dos apellidos, Rodríguez y Ruiz, de ahí lo combiné y saqué el doble R. ¿Qué es lo que más me apasiona de la música? Lo que más me apasiona realmente es la creatividad que tenemos cada uno de los seres humanos al hacer cosas diferentes, al crear un sonido y la liberación que me ocasiona, me libera de los problemas, de la realidad en la que soy, me desconecta totalmente de todo. Y soy yo y mi música, mis ideas, o sea, es un mundo totalmente diferente en el que vivo todos los días y la verdad me encanta lo que es la música y todo lo que ello conlleva. El género que más me gusta es el reggaetón, pero el reggaetón clásico, me apasiona los clásicos, ese movimiento, pero aparte de eso hay dos o tres géneros que me gustan muchísimo, que son el Latin House, el Afro House y hoy en día me está gustando mucho el Ten House, que es prácticamente muy parecido a los tres géneros, pero lo que realmente me gusta. Mi propósito es crecer todos los días, hacer más contenido para las redes, hacer más videos, mostrar lo que hago día a día, porque yo sé que si muestro eso me va a llevar a grandes lugares, grandes discotecas, grandes eventos y realmente es donde quiero llegar. Quiero mostrarles y enseñarles un poco de lo que soy y de lo que es DJ doble R. La meta a corto plazo mía es llegar a tocar en una discoteca que desde la primera vez que fui me encantó, me encantó el ambiente, la gente. Lo que sentí ese día que fui fue algo realmente apasionante. Se llama Gato por Liebre, ubicado en Bello, Medellín, que es chimba de discoteca. Mi meta a largo plazo es poder llegar a tocar en un festival de reggaetón, ya sea en un festival de estereo picnic o con un artista famoso, porque allí me voy a dar a conocer y a dar a conocer todo mi talento. El mayor sueño que yo tengo es poder vivir de la música, para poder dedicarme totalmente a lo que realmente es mi vida, lo que realmente me apasiona, lo que realmente sueño todos los días. Es poder vivir de la música, generar ingresos, para así mejorar muchísimo. El consejo que yo le daría a las personas que están iniciando, que están empezando, es que si realmente algo les apasiona, que lo comiencen a hacer. Así sea que comiencen con lo más básico y comiencen donde comiencen, pero la idea es comenzar, porque si realmente nos damos cuenta de qué es lo que nos apasiona, estoy seguro de que no lo vamos a dejar de hacer por nada. Eso sí, cuando comencemos a hacerlo, tenemos que tener mucha disciplina, mucha constancia y ante todo paciencia, porque no se van a dar las cosas del día a la mañana. Toca trabajar y trabajar hasta que se nos den las cosas. Y es todo por hoy. Les habló DJ WR.